A paso firme avanza la construcción del puente hacia el municipio de Teustepe. Las obras de preparación continúan de manera rápida para garantizar su construcción en tiempo establecido. Las autoridades del Ministerio de Transporte y Gobierno Sandinista del Departamento de Boaco están realizando visitas para que en poco tiempo esté restablecido el paso vehicular para bien de las familias nicaragüenses. Para lo que se vive, informó Mario Mejía. Gracias por ver el video.